Cuántos de mí han hablado ya que el dinero me cambió y no sé cuántas tantas cosas Habrán inventado más, pero nunca volteo pa' atrás Soy un bandido decidido y eso vine a pegar Mi pasado es otra cosa que me gustaría contar No me olvido de quién soy ni lo que quiero lograr Vine al norte por mis medios para ver desgenerar Casi que la mera verga, tal caballo pa'l galope, me salí de tanta mierda para venir hacia el norte Ando generando sin visa ni pasaporte, la migra me ve de riojo pero no para mi coche ¿Qué onda? Regreso el güerito recargado, con más feria y más mugueros para el que andaba antojado Ahora sea la verga si está malintencionado, que pa' recordar mis tiempos todavía bando armado La diestra donde quiera mi perro no me olvido, estoy calificado en mi mente desde niño Estoy acostumbrado a tratar con morros crecidos y que la envidia hable, yo sigo bendecido Por mi santa muerte, que a diario me cuida donde yo esté Me mira fanoso perro yo sé, pero es lo que he logrado que igual es que Soy un bandido decidido y eso vine a pegar Mi pasado es otra cosa que me gustaría contar No me olvido de quien soy, ni lo que quiero lograr Vine al norte por mis medios para ver desgenerar Es igual con Montana, así ya muchos me conocen Acá sigo al vergazo pa' todos los preguntones Bien firmes con la empresa andamos sembrando el terror Somos pura 35, bien loco a mi batallón Las ordenes las sacato así como van llegando Andamos bien pilotas pa' lo que orden el mando En todos los eventos me las sigo rifando Aquí no hay miedo, pues venemos del infierno Buen adiestramiento pa' cualquier pinche atentado Un lanzapapas en el fierro va acoplado Cascos, granadas, el 50 va asomado Patrullando, saltillo, ando bien camuflajeado El sello de la mañana, troca va marcado Mirando de la plaza y de los altos mandos El cártel del noreste seguimos representando Yo soy huerco Montana, pa' que más... Soy un bandido decidido y eso vine a pegar Mi pasado es otra cosa que me gustaría contar No me olvido de quién soy ni lo que quiero lograr Vine al norte por mis medios para ver desgenerar Te quiero abrazar Para el güerito y el huerco Montana Y un saludo de parte de él Para el Jonathan Salazar Que anda la fume y fume Para el Comandante Negro Que por ahí anda el puro pinche vergazo Para el Soner Que anda el puro millón Para el Beco El carnalito de confianza Para el carnal Rulo Que anda tirando la H Y para todos los chamocales Y un saludo de parte de él Para el cartel musical Y ahí quedó raza Es el cartel Tachorro Bélico Vélico Vélico No 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 Gracias.